¡Hola a todos! Yo soy Zerzo y estamos otra vez en Roblox en un nuevo juego. Estamos en Speed Run Simulate... ¿Andrea? Hola. ¡Dale! ¿Por qué vas tan rápido? ¡Mirá cómo camino yo! ¿Qué estuviste jugando toda la noche? En efecto, tengo... ¡Yo la mejor del servidor! ¡Dale! ¡No vale! Bueno, y hoy vamos a hacer el más rápido mundo de Roblox. Ya saben que cuando yo me pongo algo en la cabeza, lo logro. Así que vamos a pasar a Andrea. Antes que nada, chicos, quiero recordarles de que si les gustan los videos que subo, pueden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no pararse de ningún video y vamos a empezar. ¿Y sabés qué? Vamos a empezar fuerte. Porque a quién no le gusta gastar Roblox. Así que vamos a comprar. Vamos a comprar. Por dos de velocidad. Bien, 200 RoboCódigoSerso en la tienda de Roblox. AutospeedTap. Esto me imagino que es para que me vaya haciendo click solo. Bien, mascotas. Todo esto no me interesa. Autorevirt tampoco. Ahí estamos bien. ¿Y el autoclick cómo es? Páramelo, acabo de comprar y no me está haciendo click automático. AutospeedTap. No me lo compré. Comprar. ¿Listo? El por dos. ¿Y el por dos? ¿Por qué no me está comprando las cosas? O sea, las compré. Ay, Dios, madre mía. Ahí reiniciamos y nos van dando la velocidad sola. No tengo que ni hacer click. De paso creo que voy a ir agarrando los... ¡Está Papá Noel! ¡Hola, Papá Noel! Ok, ¿qué tenemos que encontrar? Mientras que fui al Polo Norte he perdido los regalos y un par de cosas. Ok, tenemos que encontrar un par de regalos, unas boletas de Navidad y los decoraciones del arbolito. Me imagino que esos deben estar en otros mapas, ¿no, André? Aquí también hay, por este mapa. ¿En serio? Ahora los vamos a buscar. Vamos a tratar de juntar rápido... Ah, para, yo creo que tengo una mascota. Ah, sí, mirá, tengo una mascota de Navidad. Me la voy a poner más 25 de velocidad. Y vamos a juntar para comprar una mascota. A ver, ¿cuántas salen? 500. Un revir... ¡Ay! Tengo que hacer revir para comprar esas. Tengo que hacer revir para comprar mejores. A ver, vamos a comprar una de estas. ¿Podemos comprar una? Sí. ¿Cuántas mascotas me la puedo poner? Tres, ¿no? Vamos a comprar tres mascotas. Mirá, es más... Más 66 de velocidad. Sí, ah. Pues le doy otra cosa. Más cuatro. Ah, no. La de Navidad, digamos que la mejor. Entre todas estas. A ver, me voy a comprar otra más. ¡No! Tiene uno de Piggy. ¿What? ¿Qué sacó la mascota de Piggy? ¿Dónde sacó la mascota de Piggy? ¡Alto hacker! Ahí está, tengo las... ¿Me quiere hacer trade? Mirá la cantidad de mascotas que tiene. ¡Pero juega toda la vida este señor! ¿Y qué hago? Ah, ¿qué hago? Tómate, regalo un gatito. Le acabo de regalar un gatito. ¡Ready, dale! ¿Por qué se me sale el ready? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Dale, que quiero Piggy. Dale, que quiero Piggy. Tengo Piggy. Verificando. Pero dale, ¿por qué tarda tanto? ¡Ahí terminó! Mascotas Piggy. Más 18. Mirá, tengo Piggy. Ahí está. Ay, desapareció. Acá. Ahí está Piggy. ¡Gracias! Vamos a decirle. Ahora, vamos a seguir sumando velocidad. Tengo 23.000 ya. El Rebirth. ¡Ah! 1.000 era el Rebirth. O sea que tendría que haberlo dicho antes. ¿Cada cuánto se hace el Rebirth? ¡Ah! Se hace rapidísimo. ¿Y los nuevos lugares cómo se desbloquean, André? O sea, ¿podemos ir así de alguna? Tienes que venir por aquí, ven. ¡Pará, por aquí! ¡Encontré un regalo de Papá Noel! ¡Listo! Ahí tengo un regalito de Papá Noel. ¿Para dónde? Por aquí. Acá estoy, acá estoy. Voy, voy, voy. De atrás estoy yo. ¡Dale! ¡Cáverá! Ahí está. Acá. Dos Rebirths y 15.000 de velocidad necesito. ¡Ah! ¿Esa es la primera? Sí, por aquí. Ok, ok, ok. Ahora voy cuando llegue a los 15.000. ¡No! ¡André! ¡Me va a prestar mascotas! A ver qué tenés, André, para prestarme. ¿Por qué tengo un oficial de policía de repente? ¿Un astronauta? ¿Un pingüino con...? No, ¿qué es esto? Ah, no es un pingüino, es un... ¡Ay, gracias! Es un... ¿Cómo se llama esto? Un búho. ¡Gracias, André! ¡Te fuiste re robada! ¡A ver, re malo! Después me las das, ¿eh? Sí, 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 sí. A ver. 30, 27... Pará, pará, pará. Me gusta esto. 30. ¡Ah! ¡Ah! Pará. Me toca desequipar las otras. Desequipar, desequipar, desequipar. 30, 27 y 25. Ahí está. ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Mirá lo rápido que subo ahora! ¿Puedo hacer...? Ah, pará. ¿Puedo pasar a esta zona? Ah, ¿la tengo que comprar? Comprar. ¡Ah, ya está! ¡Tenemos nueva zona! ¿Qué? Pero tengo que ir corriendo por esta zona. ¡Ah, ah, 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 ah! Que casi me caigo. ¿Pero qué es esto? Sí, tienes que pasar... Tienes que pasar este lobby y ya después se te desbloquea el portal. ¡Ok! Y puedes volver desde el lobby. ¿Y me dan velocidad también? ¿Tienes que ir al lobby otra vez? Eh, no. ¡No, dale, dale! ¡No me dan ningún premio por pasarme todo esto! Lo bueno es que estoy agarrando regalitos. Creo que yo agarré tres o cuatro acá en esta zona. Allá veo el portal de finalización. Para que agarró. Acá, perfecto. Y ahí desbloqueé. ¡Ah, estoy en la primera zona! Ok. Próxima zona, cuatro reverse y treinta mil de velocidad. Yo tengo cuatro reverse. ¡Sí, mirá! Acabo de pasar a otra zona. Vamos. Lo bueno es que después voy a tener que hacer reverse. Y voy a perder un montón de velocidad ahora que lo pienso. Porque ya me pasé un montón del reverse. Posta que no es tan jodido, ¿eh? Está bien que yo me acabo de comprar dos gamepas y me acabas de prestar cuatro mascotas, ¿no? Pero no parece ser tan difícil. A ver, ¿agarramos este de acá? No, tú espérate a llegar a los últimos. ¡Ya estoy en el nivel de nieve! Mira. A ver, seis reverse. ¿Tengo seis reverse? ¡Ay, no! ¡No me alcanzan los reverse! A ver, ¿cuántos reverse tengo? Cuatro. Este es el quinto. ¡Ay, mirá otro regalito! ¿Vamos? ¡Uh! Treinta mil ya cuesta este, ¿eh? Treinta mil ya cuesta este reverse. ¿Qué? Cuando tengas diez regalos, tienes que volver donde Papá Noel y te da la recompensa. Pero no sé cuántos tengo. Sale a la derecha. Tienes que hay como... ¡Ah, diez de diez! ¡Sí! Ok, yo pensé que había que agarrar todos, ¿no? Que eran diez nada más. Ahí está Papá Noel. ¡Papá Noel! ¡Papá Noel! ¡No lo veo! Ahí está, estaba medio escondido el viejo. Arre. Ahí. Hacemos reverse. Y diez regalos. Bien. ¿Y ahora qué? Tengo que seguir agarrando regalos. ¿O otras cosas son ahora? Sí. Sí, regalos. Ah, ¿siempre son regalos? Sí. Ok. A ver, ¿puedo ser trady? Eh, digo... Rebirth todavía no. Eh, pero los portales los tengo bloqueados. Ah, van para el otro lado. Ahora sí entiendo. Vamos por acá. O sea que... Ah, quince regalos. O sea que todos los que agarré de más fueron al Pepe. Sí. En efecto. Ya tengo los sesenta mil y los seis revirs. Vamos a comprar. Perfecto. ¡Oh, hay pingüinitos! ¿Puedo saltar arriba de la cabeza el pingüino? ¿Desde acá? No, a ver si me muero todavía. Estoy seguro que caigo ahí. Caigo al infinito. ¡Ah! Ah, ok, ok. Te llamo atrás. ¿Qué te hace saltar cuando te caes? A ver. Vamos. Vamos. Ahí veo otro regalo a lo lejos. Dale que lo agarramos. Y nos convertimos en Papá Noel. Siete. Igual los regalos nada más nos dan la misión de Papá Noel. Y nos dan los trails estos de acá. Que tengo este. Después se bloquea este y este. Perfecto. A ver. Vamos que llegamos a la próxima zona. Acá hay un regalito. Mira, caí encima. Voy bien. Tenemos el... ¡No! Soy tonto. ¡Ya llegamos a la nueva isla! Esta es toda de lava, alto miedo. Y tenemos nueve revirs y 115 de velocidad. Tengo siete. Ahora con este ocho. ¡Una carrera! ¡No! ¡Ah! Menos mal que no entré porque no tenía velocidad. Justo había hecho revirs. Dije, estoy loco. ¿Puedo caer acá? ¡Ah! ¡Me cago el culo! Ok. Me dijiste que acá también hay para comprar. Tenemos. Reno, elfo, bla, 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 bla. Ahora, la mejor sale 500 de estas cañas. O sea, que puedo hacer así, en efecto. Muy bien. Y hago así. ¡Y tengo un Domino de Navidad! ¡Perfecto! A ver cuánto da esto. Tengo mi propio Dominum, no lo puedo creer. ¿Cuál es la menos de esta? Esta, desequipar. No, toqué cualquier cosa. No sé qué toqué. ¡Ah! Se pueden combinar tres más que... ¡150 de velocidad me da la que compré, André! Te dije que te iba a ganar, ¿eh? Te dije que te iba a ganar. No, no, no. ¿A que no? Mirá, mirá. Vamos a esperar un cachito nada más. Nueve. Nos falta un poquito para revirs. Hago los revirs y seguimos. ¡Carrera! Vamos a probar a entrar en la carrera. Tengo bastante velocidad. ¡Uh! Hay que ir saltando acá. ¡Uh! Lo bueno es que sigo subiendo de velocidad mientras... ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! Cuidado no te caigas. Sí, 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 sí. Estoy tratando de hacerlo lo más rápido y lo más seguro posible. Vamos. Me parece que gano, ¿eh? Me parece que gano, ¿eh? Dale. ¡Tano! ¡No! Te lo dije. Esta no es que te dan nada de velocidad o algo así. Y tenemos la última isla que desbloqueamos, que es esta de zombies o algo por el estilo. Por lo que ahí también podemos usar un imán. ¡Ah! Ahora no me deja. Se ve que te deja una vez nada más gratis como para que pruebes lo que hace. Que lo que hacía era traer los orbes cerca de los que estás vos para que te los agarre automáticamente. Y acá, ¿cuántos revers necesito? Trece seguramente, ¿no? ¡Viste, alto capo soy! Me faltan dos revers más y me faltan ciento setenta y cinco mil de velocidad. A ver, mientras esperamos vamos a entrar a otra carrera. Ya te di cómo funciona esto. Debería poder ganar la hora. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Es más técnica que velocidad esto. Es más ahí, 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 ahí. ¡Uh, me caí! Ahí, vamos, vamos, que tenemos chance. Si no está André, tenemos chance de ganar. Ahí, ahí, ahí. ¡No! ¡Pero ve que me tira mal esa rampa! ¡¿Qué le pasa a esa rampa?! Dios mío. Es que lo que tienes que hacer es no saltarte el del medio. Tienes que caer en el que está delante y luego saltar otra vez. Ah, no pasar por la rampa, decís. No, sí, sí, pasar por la rampa, pero no irte directamente al que está después de la rampa. No, quería ir al siguiente de la rampa. Eso es lo que intento hacer, pero me saca volando. No llega, digo. Ah, pero es que si no tienes velocidad no puedes hacerlo. Ah, ja, ja, ja. Qué chistoso. Ahora va a servir con 500.000 de velocidad para pasar por ahí. ¡Ah! Me caí. Dios, loco. Uh, mirá un caldero. Che, me gusta este nivel de acá. El de... Bueno. ¿Por qué lo soltó? Dale. El de... ¿Cómo se llama esto? No sé. Calculo que el del próximo va a ser de una broja o algo así. Dale, loco. ¿Ves que no salta? Acá le pasa mi barra. Uh, uh, uh. Buggeé el juego. ¡Ah! 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 ¡Ayuda! 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 ¡Me come la tierra! ¡Andre! ¿Qué te pasa? ¡Ayuda! ¡Me buggeé! ¡Andre, ayuda! ¡Ayúdame, por favor! ¡No! No me estás ayudando, André. Sí. Ahí está un cerso truco. Nos hacemos revirciamos más despacio porque si no salimos volando. Estoy en un mundo de oro ahora. Tomá. ¿Cuántos necesitamos para el próximo? ¿15? ¿20? ¡Ah! ¡15! ¡Re pichi! ¿Cuántos tengo yo? 14. Me faltan dos nada más. A ver, quiero que empiece otra carrera para poder intentar de vuelta. A ver si con menos velocidad lo puedo hacer. Mientras siga haciendo revir, vamos a probar. Otra nueva carrera. Dale, por favor. ¿Vamos? ¡No! ¡Dale, retrol! Se me fue justo y casi me caigo. ¡No! ¡No me manden tráde ahora que no veo! Ahí está. ¡Ay! Me van a ganar. Espero que se cae. ¡No! ¡No! ¡No vale! ¡Me dejaron re atrás! A ver, mirá. Yo hago así. ¡Ah! ¡Ahora sí entiendo! Y no me gané nada. ¡No! ¡Sí, 10.000! ¡Vamos! ¡Gané algo! ¿Ya puedo hacer revir? No. ¡288.000! ¡Me falta un montón! ¡Ahora sí! ¡Desbloqueamos la zona! ¡Vamos! Bien. Creo que tengo la velocidad justa como para ir pasando. Agarramos un regaloncio. Casi me caigo. ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Se han chido! ¿Por qué se me complican tanto estos saltos con velocidad? Porque aparte es como que como tengo el autoclick, la velocidad mía va cambiando todo el tiempo y no le calculo bien a los saltos. ¡Vamos! Otro regaloncio. ¡Dale! ¡Ahí está! ¡20 de 30! ¡Me faltan 10 nada más para completar la misión de Papá Noel! ¡Ahora! ¿Papá Noel no volvió el polo norte? ¿Qué hace acá? Sí, ya pasó la Navidad. ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Pasamos la zona! ¡Uh! ¡Tenemos una zona de caramelo! ¡Y de helado! ¡Y de chocolates y todo! A ver, mientras puedo volar al principio. No, me faltan todavía. Me faltan 6. Pensé que ya tenía los 30 regalos. No importa, mira. Acá tenemos uno que no quiero comprar con Robux. ¿Dónde hay más? Acá no tenemos más regalos. Próximo revir. 18. ¿Cuántos tengo? 17. ¡Ah! ¡Ya puedo ir! ¡Ya puedo ir! Mira. Me falta un poquito más de velocidad para poder pasar al próximo. Yo creo que si salto por estas cosas puedo, ¿no? ¡Vamos! 62. ¡Vamos! ¡Uy! Salí volando. Me voy a salir afuera del mapa. Las rampas se que te hacen saltar muchas algunas. En una me acuerdo que en la anterior estaba juntando así pasando por los aros y caí casi en el techo de... ¿Cómo se llama esto? En el techo del mapa y casi me salgo afuera. Ah, necesito 400.000 de velocidad para pasar. ¡Madre mía! Necesito un montón de velocidad. ¡30 de 30! Pudiera hablar con Papá Noel y me va a dar mi regalo. ¿Vamos? Papá Noel, ¿dónde estás? Tengo tus regalitos. Me das un regalo a mí ahora, ¿no? ¿Hecho? Listo. Nada más. Esto es lo único que gané. Dale, Papá Noel. Si me porté, bien. Oh, está bueno igual, ¿eh? Mirá. ¡Oh! 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 Está lindo. Es un arbolito que se estira cuando caminamos. Y ahora me faltan 130.000 más para pasar a la próxima zona. Vamos a estar un ratito acá. ¡Lo compramos! Y podemos pasar. Bien. A ver. Voy a ver si con esta velocidad puedo pasar. Los regalos ya no hace falta que los agarre más. Porque ya tenemos todos. Así que los vamos a dejar de lado por ahora. Bien. Pasamos, pasamos, pasamos. Bien. ¡Uh! Pensé que no llegaba. ¡Ah! ¡Vamos! Casi me sigo de largo. Bien. ¿Cohete? ¡Estoy en la luna! André, estoy en la luna. No, ¿esta es una luna? ¿Es una luna? ¿Pero por qué hay un barco allá? ¿O qué es? ¡Ah! ¡La base espacial! Ahora entiendo. Ok. ¿Cuánto se necesita para acá? Se necesita 700.000 y 23 revirms. Tengo 18. Va a costar un ratito esto también. ¡Ahí está André! ¡Mirá! Mirá cómo vuela. Hola. Hola. Se nota que te gusta el color violeta, ¿eh? Siempre en todos lados violeta. En el pelo violeta. En el trail violeta. Uy, pero te vas a ir a Narnia volando así. Cuidado que atravesás el ropero. Próximo nivel desbloqueado. Uy, nos vamos al espacio. Nos vamos al espacio en mi cohete. Arrebatado. Dando vueltas en el cohete. Dios. ¿Por qué voy tan rápido? Tengo un millón de velocidad ya. Tengo un millón de velocidad, André. ¿Cómo que tienes un millón? Sí, un millón y medio tengo. ¿Vamos? 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 ¡Ah! Es demasiado. No, tengo que hacer un revirms. No puedo pasar con tanta velocidad. ¡Eh! Estaba primero en la tabla, ¿eh? Oh, para ahora. Tengo que juntar velocidad para poder pasar. ¡Ah! Casi me quedé atrapada la cara. Au, levantate. Si has de revir, vas a perder todo. O sea, que has juntado un millón para nada. Sí, en efecto. Pero bueno, no importa. Pero no podía pasarlo, si no. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! Da poquito, poquito, poquito. ¡Suave, suave! ¡Sita! ¡Sí! ¡Lo pasé! ¡Vamos! ¿Y ahora? ¡Uh! Este es el modo de huevo esponja. ¿Qué? ¡Uh! ¿Cuánto necesita este? ¿Vos estás en este trabado? ¿27? Sí. Y un millón doscientos y algo mil. ¡Ah! ¡Cómo error! No, pará. Rebirth. Ahí está. ¿Vamos? Nos falta poco, ¿eh? ¡Pásenle, huevo esponja! No. ¿Pero cuánto velocidad hay que tener acá para saltar? Dios, lo veo como demasiado lejos. Bien. ¿Y este? ¡Uh! Bien, llegué. Ok. Hay que tener... ¡Ah! Hay que tener más velocidad ahí para pasar. ¡Ah! Me traba de vuelta. Dale. Tengo que pasar. Tengo que pasar. ¿Vamos? ¡No me vas de entrada es que no veo! ¿Vamos? Bien. ¡Ah! Perfecto. No llego. Dale que llegamos. ¡Uh! ¡Sí! Estoy en el último nivel. ¿Y qué hay? Hay uno más. Hay uno más. ¡33 revird! ¡33 revird y 2 millones de velocidad! ¡Oh, por Dios! ¿Cuántos tengo? ¡30! ¡Ah! Me faltan 3 nada más. ¡Vamos que se puede! ¡Vamos que se puede! ¡2 millones! A ver qué hay al final. Comprar. ¡Ah! ¿Otro vi más? Pero no había más portales en la pantalla principal. Dale. ¿Por qué me caí? Se me patiró el culo ahí. No había más portales en el lobby. ¿O no? Este era el último, creo. A ver. ¿Qué hay en el final? Hay otro portal. ¡Ay! Que el chocolate este... ¡Cuesta subirse! ¡Vamos! 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 ¡Perfecto! ¡Uh! 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 Quiero ver qué hay en el final. Quiero ver qué hay en el final. Vamos por acá. ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah, no! Acabo de llegar al final. Dice, más niveles próximamente. ¡Ah! Y me llevó al principio. O sea que el pedo lo pasé. Ahí tenemos todos los portales que hicimos. Tengo tres billones y media velocidad. Yo les dije que iba a ser el mejor. Y el más rápido del mundo. Así que hasta acá les vamos a llegar por hoy. Les mando un besote enorme. Y nos vemos en un nuevo video. ¡Chao! ¡Chao!